Evento pionero y de absoluta referencia en el panorama nacional, el Foro de Empleo UPV celebra su vigésima edición. Lo hace, además, con récord de participación de empresas 135 y con más de mil puestos de trabajo a disposición de estudiantes y recién egresados. Nacida con el objetivo de facilitar el acceso al mercado laboral, la Feria de Salidas Profesionales fomenta la captación de talento por parte de las empresas, que asimismo dan a conocer su filosofía y sus líneas de trabajo, además de ofrecer numerosas oportunidades laborales y de prácticas. Quiero agradecerle a la Politécnica, que es la universidad tecnológica más importante de España, que esté claramente vinculada a su entorno y esté claramente desarrollando esa voluntad de participar en el renacimiento de la comunidad valenciana. El foro, que organiza previamente actividades para interesados en trabajar en el extranjero y de revisión de currículums y preparación de entrevistas, incluye a su vez 15 mesas redondas con la participación de 70 empresas. Las universidades tenemos que estar encima del empleo, planteando nuestras ofertas formativas para responder a las necesidades de la sociedad y de la empresa y estar observando, además, ese mercado como evoluciona, porque ahora todo es muy rápido y el estudiante necesita otro tipo de formación y en eso estamos. Ayudar a acabar con la importante brecha de desempleo juvenil y formar profesionales de calidad que contribuyan a mejorar el tejido empresarial local, nacional e internacional son objetivos innegociables para la UPV, que celebra con satisfacción el éxito de un proyecto en constante crecimiento y de incuestionable impacto positivo para la sociedad.